Bueno, buenos días a todos y todas y bienvenidos a este primer seminario del ciclo de seminarios en Política, Desarrollo Productivo y Competitividad en Honduras. En nombre de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación estamos muy contentos de presentar esta serie de seminarios que hacen parte de un programa de capacitación justamente en desarrollo productivo y competitividad en el país de Honduras, el cual asesor científico y director es Carlos Pietrobelli. Carlos es profesor y asesor de Política sobre Innovación y Desarrollo Industrial y ocupa actualmente una cátedra UNESCO recientemente establecida sobre Política de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Sostenibilidad en América Latina de la Universidad de las Naciones UNU Merit en Maastricht, en Holanda, además de ser profesor de Economía del Departamento de Economía de la Universidad de Roma III en Italia y en su carrera ha sido consultora de varias organizaciones internacionales, además que es colega de la división aquí en el banco. Sin más palabras, le doy la bienvenida a cargo y le paso la palabra para la moderación y presentación de este curso. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias Mateo. Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Es un honor iniciar este curso. Este es un evento que representa la primera ocasión de encuentro con los participantes del curso y otros invitados de un programa que estamos realizando, que vamos a realizar pronto en Honduras, por favor la próxima diapositiva, donde el programa apunta justamente a promocionar el desarrollo productivo y la competitividad en Honduras y se trata de un curso que apunta, digamos, que está orientado a funcionarios del gobierno, como a profesionales de la empresa privada, representantes de universidades, de otras organizaciones públicas y privadas y orientados a entender cómo aumentar la competitividad con inclusión, con sostenibilidad, identificando oportunidades de expansión de las actividades económicas en todo el territorio. Entonces, apunta a la competitividad, pero una competitividad que sea sustentable y que acontezca con inclusión. Se tratará de un evento, de una serie de eventos en un formato híbrido. Lo de hoy es un encuentro, es un primer webinar al cual seguirán otros cuatro webinars y finalmente, desde el 24 de octubre, estaremos en Honduras compartiendo una serie de clases, una serie de encuentros con todos los participantes. Próximo, por favor. Vamos a tratar muchos temas. Hoy empezaremos con un tema específico que tiene que ver con el diálogo público-privado, pero el programa del curso será bastante intensivo, como ven, analizando temas que van desde la complejidad económica y la especialización inteligente a la inserción en cadena de valor y las oportunidades y los desafíos que representan las cadenas de valor para el upgrading, el escalamiento, la innovación, la inserción de empresas locales en cadenas de valor, el rol de las micro, pequeñas y medianas empresas en la competitividad, en la generación de empleo, con un énfasis en servicios empresariales y también servicios tecnológicos, la experiencia de extensionismo tecnológico que se ha dado en varios países y una discusión sobre la oportunidad de estas herramientas para Honduras. Una estrategia integrada que se va a proponer apuntando a las MIPIMES, donde efectivamente la idea de un sistema integrado de acciones va a ser central en la propuesta de políticas. Un enfoque específico, una atención muy particular al tema de la calidad. Sabemos cómo el sistema de calidad es un sistema fundamental y cómo la calidad incluya a distintas instituciones y organizaciones fundamentales para que las empresas puedan cumplir con una serie de requerimientos necesarios para llegar a mercados nacionales e internacionales. Y finalmente, lo que subyace a todos los temas anteriores, que es el diálogo público-privado para la competitividad. Adelante, por favor. Me acompañarán en este trabajo tres colegas, el doctor Carlos Ferraro, docente de la Universidad de Tecnología Nacional de Buenos Aires y de la Universidad de San Marco, que también ha sido economista de la CEPAL por muchos años. Ulrich Hermes-Lidke, de la empresa alemana Mesopatner, el mismo alemán con una experiencia de vida muy larga en Argentina, investigador, visitante en la Cátedra de Economía de la Innovación en la Universidad Técnica de Berlín, Alemania, un gran experto de calidad y sistema de calidad. Y finalmente, Jorge Valverde, compañero y colega de la Universidad de Naciones Unidas, y en Umerit, en Maastricht, Holanda, chileno, originariamente. Con los cuatro estaremos dictando una serie de clases. Y el enfoque, siguiente por favor, el enfoque que vamos a seguir y el énfasis central será no tanto en qué cosa, más bien en cómo se diseñan y cómo se ejecutan las políticas. Cómo se consigue una colaboración responsable, público-privada. Entonces, con un enfoque que tratará de ser muy concreto, muy aterrizado, muy centrado en el cómo se pueden diseñar y se pueden realizar políticas económicas y de competitividad sustentable y orientadas a la inclusión social. Y el enfoque será muy participativo. A distancia vamos a poder realizar un cierto grado de participación, pero en presencia vamos a atacar muchos temas. Va a ser un curso muy multidisciplinario y con un enfoque participativo, grupo de trabajo, discusiones, presentaciones, etc. Adelante, por favor. Hoy, en específico, tenemos el lujo de empezar con un tema que es central en cualquier estrategia de promoción de la competitividad y del desarrollo productivo, que tiene que ver con las instituciones. Todos estamos convencidos, creo que no hay nadie que no esté convencido de que las instituciones son fundamentales para el desarrollo y para la competitividad. Sin embargo, hace falta un discurso más profundo sobre cuáles instituciones, qué características tienen que tener esas instituciones, cómo tienen que interactuar con el sistema económico del país. Y en específico, yo creo que hay un tema importante de requerimiento de información y de capacidades múltiplas que son necesarias para no solamente identificar las políticas económicas, también diseñarlas y ejecutarlas. Y es por eso que el gobierno por sí mismo, solo, ni el sector privado, ni las universidades, ni otras agencias de gobierno puedan por sí solas diseñar, identificar, ejecutar políticas. Una colaboración, un diálogo es fundamental. Y eso lo ha demostrado mucha evidencia empírica y la experiencia de muchos países en la región centroamericana, como también en otros países. El diablo está en los detalles, entonces, cómo estructurar un diálogo que sea útil, que sea eficaz, que efectivamente apunte a la competitividad y pueda lograr un mejor nivel de competitividad y desarrollo productivo. Y en ese sentido tenemos el lujo, próxima diapositiva, por favor, de tener a un invitado especial, Mariano Segura Ávila, que actualmente se desempeña como embajador de Costa Rica en Catar desde el julio del 2019, y nos conocimos hace unos años cuando, además de ser asesor económico y economista del Banco Central de Costa Rica, por muchos años, fue designado como comisionado presidencial del Consejo de Competibilidad e Innovación en el periodo que ha ido desde el 2014 al 2018. Y Mariano ha seguido toda la experiencia de Costa Rica en el diseño y en la implementación de instituciones orientadas al diálogo público-privado, a la cooperación, orientada a la identificación, al diseño, a la ejecución de políticas públicas. Mariano tiene, además, un máster en Economía Aplicada en la Pontificia Universidad Católica de Chile y experiencia en área de política monetaria, de finanzas internacionales, de desarrollo del sector privado, de competitividad, innovación y desarrollo del talento humano. Entonces, verdaderamente es un honor tenerlo aquí como primer huésped invitado para que pueda compartir con todos nosotros la experiencia de Costa Rica y su visión y cómo la experiencia de Costa Rica en la promoción del diálogo público-privado pueda ser de utilidad para Honduras. Mariano, bienvenido y a ti la palabra. Muchas gracias, Carlos. Señores invitados, un gusto compartir por estos medios la experiencia que tuvimos en Costa Rica con todo lo que fue el desarrollo del diálogo público-privado para crear la institucionalidad y poder avanzar en esos temas tan importantes. Como dijo Carlos, yo acompañé el proceso desde el 2014 hasta el 2019. Luego asumí el rol de embajador aquí en Catar, pero no he estado ajeno a los desarrollos que han seguido el país y a todo lo que han seguido trabajando las mesas de trabajo público-privadas que en el país todavía analizan temas relativos con la competitividad, innovación y talento humano. Así que para este día, para esta mañana, para ustedes, para esta noche y para mí, les estaré tratando de mandar una serie de mensajes respecto a la importancia del diálogo público-privado, las claves del éxito para que esta institucionalidad funcione. Todo esto basado en la experiencia internacional que analizamos en la experiencia internacional, qué ha pasado, cómo se conforman estos grupos de diálogo público-privado y contarles un poco la experiencia de Costa Rica desde el 2014 hasta la actualidad en estos temas en particular. Para empezar, es importantísimo hablar del diálogo. Como todos ustedes saben, el diálogo es un medio para llegar a acuerdos, ¿verdad? Trabajar en estos espacios de diálogo facilita la afinidad entre los actores y la formulación de una serie de políticas conjuntas o acciones de innovación que sean efectivas y que tengan beneficios para todos. O sea, en este contexto, el diálogo permite identificar y desarrollar soluciones que en forma individual no podrían ser necesariamente logradas, ¿verdad? Bajo este contexto, entonces, es que se forman esos espacios de diálogo. Y básicamente estos espacios entre múltiples actores que en muchas ocasiones tienen intereses comunes, pero también diferentes en matices, ¿verdad? llegan a ser un instrumento bastante poderoso para formular e implementar las políticas públicas. No en vano la experiencia de muchos países ha sido muy exitosa en ver cómo esos espacios de diálogo pueden llegar a buen puerto y mantener o ser continuos en la formulación, evaluación y gestión de políticas públicas. Cuando hay esos espacios de diálogo podemos encontrar básicamente dos tipos. Espacios de diálogo con carácter consultivo, ¿verdad? Que son valiosos para la elaboración de consultas, validaciones y generaciones de aportes para la formulación de políticas públicas. Esos espacios de diálogo con carácter consultivo, por lo general, son de corto plazo, ¿verdad? O sea, se forman en un proceso que requiere la atención en el corto plazo. Ahora, los consejos de competitividad, los espacios de diálogo más permanentes, ¿verdad? Tienen un carácter cooperativo, que es el segundo tipo, ¿verdad? Tienen un carácter más permanente y su función es llegar a la implementación de las acciones. Entonces, nos movemos en estos dos tipos de espacios de diálogo, ¿verdad? Que son, que han sido lo más común. Esos espacios de diálogo básicamente permiten o dan la oportunidad de crear y de fortalecer las alianzas entre las empresas, ¿verdad? O sectores industriales para mejorar los encadenamientos productivos. Esta generación de alianzas también es una vía de acuerdo entre los sectores, de acercamiento entre las diferentes partes, ¿verdad? Y que permite la construcción colectiva de soluciones, ¿verdad? En este sentido, estos espacios le permiten, tanto al sector privado como al sector público, implementar políticas, perdón, permiten implementar políticas que cuenten con el apoyo y el compromiso del sector privado. Acá entonces estamos hablando de elementos claves relacionados con el consenso y con la formulación y gestión de políticas conjuntas, que si bien, como vamos a ver, son lideradas en la mayoría de los casos por el sector público, son de mucho interés del sector privado. Y es ahí la importancia de este diálogo público-privado. Ahora bien, ¿qué se espera? ¿Qué se espera con esos espacios de diálogo? En primer lugar, identificar obstáculos. Y aquí es donde vemos que ese diálogo inicial, para poder generar un planteamiento de los principales problemas y temas a enfrentar, es muy valioso. A la hora de identificar esos obstáculos, también existe todo un requerimiento, ¿verdad? Para detallar e implementar las soluciones que requieren ese tipo de problemas o eliminar esos obstáculos. Con esto, ¿verdad? Eso redundará en mejorar la productividad en los sectores que tienen mayores ventajas, y en este caso, ventajas comparativas y competitivas dentro de lo que es el quehacer o el quehacer productivo. Y por último, ¿verdad? Derivado de todo esto, la importancia de mejorar el uso de los insumos públicos sectoriales. O sea, manejar de una forma más adecuada los recursos escasos con los que cuentan la mayoría de los gobiernos. Ahora, ahora bien, tenemos que detallar en este proceso de diálogo cuáles son las claves del éxito. O sea, porque no siempre el diálogo es exitoso. ¿Por qué? Bueno, en un primer momento, porque el diálogo no necesariamente es una práctica común. En muchas ocasiones, estos grupos o esos espacios se generan, pero no necesariamente parten del diálogo, no necesariamente parten de un intercambio de ideas y de formulación conjunta, sino básicamente tienden a ser espacios informativos o comunicativos al sector privado. Y eso no es... ...acciones e intereses de ambos sectores y por eso es necesario, es necesario este, este intercambio. ¿Ok? Los problemas son más complejos, cada vez más, ¿verdad? Y para poderlos superar, es necesaria una retroalimentación, un compromiso y consenso dentro de todos los actores que están involucrados en el proceso, en el proceso de generación e implementación de la política privada. Ahora bien, también existe dentro de estos espacios de diálogo largos periodos de tiempo, ¿verdad? en los que se trabaja, pero en los que no se obtienen resultados. ¿Verdad? Y esto básicamente por el desánimo que puede llegar a alguno de los grupos o los grupos involucrados, disgregación entre los miembros y la falta de continuidad en el trabajo sobre los diversos temas. ¿Ok? Otro tema que no contribuye al buen puerto de estos espacios de diálogo, ¿verdad? Es la pérdida de apoyo y la falta de resultados, ¿verdad? Que se genera ante falta de planteamientos comunes, objetivos concretos y la falta de seguimiento. ¿Ok? Entonces, si tomamos este listado de problemas o de elementos que pueden hacer que los espacios de diálogo no sean exitosos, ¿verdad? llegamos un segundito. Llegamos a determinar que efectivamente las claves del éxito podríamos nosotros establecer en este esquema. En primer lugar, voluntad y convicción y convicción de las partes. Debe haber interés en ambas partes de formar las alianzas y buscar soluciones. Tres, quiere decir que ambos grupos van a sacar beneficios o van a obtener beneficios de este diálogo y de una implementación conjunta de las políticas públicas. ¿Verdad? El segundo punto, tener apoyo al más alto nivel político. ¿Verdad? Muchas veces esos espacios de diálogo se abren entre niveles de manejo institucional que no necesariamente tienen poder de decisión, no necesariamente tienen el músculo para mover la maquinaria que requiere eliminar esos obstáculos y por tanto es clave que en esos espacios de diálogo que se abren con el sector público, que se abren entre el sector público y el privado participen no solo las agencias claves sino también los ministros de los diferentes ramos y el presidente. ¿Verdad? El presidente como cabeza de gobierno. Y por último, como un tercer, una tercera pata de este trípode, podemos hablar que es necesario y fundamental contar con un equipo de gestión profesional. Un equipo que organice el proceso de diálogo, que genere estudios, que brinde seguimientos y que gestione para que exista cumplimiento de los objetivos que se están generando dentro del diálogo que se abre con el sector privado. ¿Ok? En este sentido, ¿verdad? Y tomando en consideración estos tres elementos, es necesario que revisemos la experiencia internacional. ¿Qué es lo que podemos nosotros observar de los diferentes espacios de diálogo público-privados que hay alrededor del mundo? Bueno, o de una muestra de ellos, como les voy a enseñar. Bueno, que hay temas diversos. ¿Verdad? Entre todas las experiencias podemos ver de que hay temas que difieren en lo que son los mandatos constitutivos, o sea, cómo se genera el espacio público-privado de diálogo, también en los miembros que componen los diferentes grupos de diálogo entre sector público y privado, o bien el grado de influencia que tienen a la hora de la toma de decisiones y de la implementación de la política pública. ¿Ok? Pero hay aspectos que son muy semejantes entre todos estos elementos de estudio. ¿En qué encontramos? Bueno, la apertura a los sectores es muy similar, la estructura de los grupos de diálogo y la conformación de las diferentes instituciones que surgen de estos grupos es muy parecida, la institucionalización que surge a raíz de la conformación de estos grupos también, y los roles y productos esperados de las partes en el proceso. ¿Ok? Como pueden ustedes observar ahí, tenemos una tabla con algunas experiencias, ¿verdad? Del Consejo Austriaco, el Consejo en Canadá, el Consejo de Competitividad que hay en Chile, tenemos también el ejemplo de Japón, Nueva Zelanda, Irlanda y otros países. ¿Y qué es lo que observamos? Bueno, en un primer momento los años de creación, ¿verdad? todos son casi que surgen en las últimas dos décadas, ¿verdad? El rol básicamente es de consulta, otros de generar estrategia y políticas públicas, otros de coordinación, ¿verdad? Como podemos ver, en unos el presidente o el primer ministro forma parte de estos consejos, los ministros casi que en todos forman parte de esta estructura del diálogo público-privado, la industria también está presente, la academia como uno de los elementos principales de estos modelos de triple hélice también está por ahí y en la mayoría existe una ley de conformación que le da soporte y como vamos a ver es otro de los elementos claves para la continuidad de estas estrategias de diálogos públicos-privados y un elemento fundamental también que vamos a analizar y que les puedo ilustrar a raíz de la experiencia de Costa Rica el tema de la secretaría técnica es este soporte para la gestión que es fundamental y ahí los modelos nos sugieren estructuras muy diversas desde secretarías técnicas con cinco personas o menos hasta el caso de Japón donde esta secretaría técnica de apoyo para la elaboración y gestión de políticas públicas en el marco público-privado de diálogo tiene más de 100 personas trabajando así que ustedes pueden dimensionar las estructuras que hay en estos temas ¿qué nos han enseñado estas experiencias internacionales sobre el funcionamiento de estos consejos o instituciones de política pública? bueno en primer lugar que la mayoría incorpora funciones estratégicas efectivamente ¿verdad? que esto nos brinda una perspectiva global de largo plazo en lo que es el tema de trabajo de estos mismos grupos de diálogo público-privado estos grupos también coordinan la acción de diferentes ministerios y también incorporan actores del sector privado y la academia ¿verdad? entonces son modelos de diálogo no solamente de apoyo productivo sino también académico cuentan la mayoría de ellos como vimos con un liderazgo al más alto nivel con el presidente o el primer ministro como cabeza de esos grupos de diálogo público-privado los modelos en particular buscan consolidar el tema de la institucionalidad más allá de un gobierno en este sentido casi que todos tienen una normativa o una serie de directrices que apuntan a la continuidad del grupo que no dependa de lo que es el cambio de gobierno y el reemplazo de los ministros o cabezas del sector público dentro de esos grupos de diálogo ¿verdad? entonces esto les brinda una estrategia para poder darle continuidad a las políticas de mediano y largo plazo casi que todos cuentan con secretarías de apoyo de carácter permanente que esto es un factor fundamental como les decía para la para el éxito de estos diálogos público-privado para la generación de políticas públicas y no solamente tener una secretaría de apoyo sino las funciones y la constitución de estas secretarías como vamos a ver más adelante y por último hay que tener en cuenta que los modelos que les presenté en la tabla anterior ¿verdad? responden a características propias de cada país y a su contexto histórico ¿verdad? en este sentido muchos de ellos se formaron a raíz de un de un esquema consultivo como veíamos al principio que habían dos modelos muchos de ellos empezaron como grupos de diálogo público-privado para el análisis de un tema específico ¿verdad? o bien para diagnósticos sobre políticas específicas y que fueron dando paso a una mayor institucionalidad en términos de formación ya de políticas y de gestión ya dieron paso a un grupo más permanente de generación de política pública ¿ok? muy bien ahora bien segundo permítanme muy bien ahora veamos para plantearles las políticas la experiencia de Costa Rica en torno a este esquema que hemos hablado anteriormente en el 2014 básicamente Costa Rica cuando inició la administración Solís Rivera se encontró con un entorno donde existía ya algo avanzado en términos en términos de lo que era la institucionalidad la institucionalidad que buscaba mejorar los temas de competitividad innovación y talento humano en el país en ese entorno un consejo privado de competitividad y un consejo presidencial de competitividad se generó ¿verdad? se generaron con el propósito de identificar objetivos estratégicos sugerir políticas servir de foro para la discusión interinstitucional y conocer proyectos sobre los que el sector público tenía interés de desarrollar en temas de competitividad innovación y ejecutar alguna estrategia de mediano y largo plazo no obstante en ese momento existía una serie de limitaciones importantes ¿verdad? que permitían que aunque no hubiera esos consejos aunque esos consejos existieran no se generaran resultados ni de corto ni mediano plazo ¿verdad? esa era la situación no había garantías para la continuidad en ese mediano y largo plazo ante la falta de institucionalidad ante la falta de efectivamente un interés del sector privado de contribuir y de enlazarse con el sector público en el análisis y en la gestión de política pública en ese momento no había una secretaría técnica con presupuesto autónomo que permitiera generar estudios contratar profesionales para poder analizar y hacer propuestas para la competitividad e innovación y la secretaría que había básicamente tenía muy poca capacidad de gestión básicamente era para dar un débil seguimiento a las políticas y planes y ejercía solo funciones de coordinación o sea aun cuando existía una institucionalidad era muy débil ¿verdad? y no había una estrategia de mediano y largo plazo de consenso con el sector privado a partir de la cual trabajar a partir de eso hubo toda una revisión de la naturaleza y objetivos del consejo presidencial de competitividad tomando en cuenta la experiencia internacional y las recomendaciones de organismos internacionales que apoyaban la propuesta de mejorar los temas de competitividad e innovación recibimos muchos consejos y trabajos muy brillantes de la OSD del BID del SEMLA entre otros con Carlos trabajamos mucho sobre estos temas y básicamente la forma en que podíamos nosotros trabajar en generar una institucionalidad con músculo y con peso dentro del país y a raíz de eso pudimos generar una propuesta ante el gobierno ante las principales cámaras del sector privado que derivó al final de cuentas en un producto muy importante para nosotros que fue un proyecto de ley un proyecto de ley que se llegó a mandar a la asamblea legislativa y en la cual se proponía no solamente una estructura de los comités sino también la generación de una serie de cambios para fortalecer la secretaría técnica y contar con un presupuesto autónomo para mejorar esa institucionalidad entonces ante esa ante esa realidad ante esa nueva propuesta lo que se quiso exponer fue la generación de un consejo de competitividad e innovación cuya cabeza iba a ser la presidencia de la república ¿verdad? el presidente iba a estar presente dentro de ese dentro de esa estructura institucional ¿verdad? y a partir de la presidencia trabajando con ellos de la mano la secretaría técnica como un órgano adscrito a la presidencia de la república y ya con un presupuesto autónomo que le permitiera hacer gestión y fortalecer su capacidad a partir de esa estructura esa cabeza de la presidencia y del trabajo de la secretaría técnica la propuesta involucraba dos consejos o dos comités un comité ejecutivo y un comité estratégico el comité ejecutivo ¿verdad? que era el punto de encuentro básicamente de discusión y de generación de política pública con representación también del sector privado como vamos a ver en unos momentos y un comité estratégico ¿verdad? que pudiera generar propuestas análisis y estudios sobre competitividad e innovación ¿verdad? es un comité a partir del cual el comité ejecutivo se nutre de ideas para la discusión en tema de cuatro temas transversales de competitividad innovación talento humano y productividad ¿verdad? se quiso trabajar sobre estos cuatro temas a partir de la estructura propuesta de ambos comités de la Secretaría Técnica y al mando de la Presidencia de la República ¿qué consistía la idea? bueno un consejo ejecutivo donde estaba el Presidente de la República los vicepresidentes y el Ministro de la Presidencia básicamente esta era la estructura a donde la contraparte pública estaba al más alto nivel ¿verdad? como ustedes pueden ver por parte del sector privado bueno dos representantes nombrados por la Unión de Cámaras Empresariales ¿verdad? que por lo que por lo general ellos iban a escoger que fuera el presidente de la Cámara de la Unión de Cámaras y también un representante del sector privado nombrado por el Consejo Privado de Competitividad ¿verdad? que fuera parte de este Consejo Ejecutivo Presidencial de Competitividad e Innovación además de acuerdo a la agenda a tratar de acuerdo a los temas a desarrollar y al interés tanto del sector público o del sector privado se convocaría a los ministros o presidentes de las instituciones autónomas para discutir sobre temas en particular ¿verdad? y que fuera a través de él que se gatillara o que se catalizara el trabajo hacia las dependencias públicas ¿verdad? de más bajo nivel de la presidencia por su parte y esto es un elemento muy importante de la de la propuesta la existencia del comité estratégico que involucraba miembros del ministro del ministro de la presidencia como el del gobierno con el como representante del ministro de la presidencia dos delegados presidenciales ¿verdad? nombrados casualmente por el presidente y donde se esperaba tener personas de amplio conocimiento y trayectoria en los temas de competitividad e innovación que fueran parte del soporte de estudio de este comité estratégico que también estuviera el sector empresarial con un representante de la cámara de la unión de cámaras y del consejo privado de competitividad e involucrar acá a la academia ¿verdad? básicamente con un representante del consejo nacional de de rectores de universidades públicas y un representante de la unión de la de las universidades privadas básicamente entonces aquí en este comité estratégico es donde pensábamos en ese modelo de triple hélice ¿verdad? gobierno sector privado y academia brindando recomendaciones y estrategias de política pública y elevadas al comité ejecutivo ahora el tercer pilar de esta institucionalidad que se propuso en el proyecto de ley era la secretaría técnica básicamente lo que se propuso fue contar con un secretario técnico que estuviera al mando de una de un órgano de desconcentración administrativa y que estuviera sujeto a la presidencia de la república y con personería jurídica instrumental esto para que le permitiera manejar recursos propios de presupuesto nacional o bien de contribuciones de otras instituciones u organismos con tal de poder contratar por sí mismo asesores estudios ¿verdad? y tener toda una serie de apoyo presupuestario para los gastos de la secretaría bajo el personal de apoyo y la secretaría ¿verdad? como tema ya estructurales de análisis la contratación de al menos cuatro funcionarios en los cuales de los cuales cada uno fuera especialista en un tema específico de competitividad de innovación de productividad y de talento humano entonces esto nos iba a permitir no solamente hacer gestión para el soporte de la institucionalidad del diálogo público-privado sino también aportar en términos de estudios y en la generación de la política pública ¿verdad? ahora esta secretaría ya no iba a pasar de ser un un espacio para la para la gestión o para colaborar en la en la estructura de reuniones y de seguimiento ¿verdad? a poder contratar estudios técnicos preparar informes y apoyar al comité estratégico en las propuestas de la Estrategia Nacional de Competitividad e Innovación ¿verdad? asimismo le iba a permitir identificar proyectos prioritarios gestionar el avance de los programas y proyectos y también ya poder elaborar indicadores de gestión de monitoreo y realizar estudios comparativos con evaluaciones de impacto ¿verdad? sobre las políticas y proyectos prioritarios que se trabajaban en en el Consejo muy bien ahora para dar espacio a la discusión y a las preguntas que ustedes puedan tener ya que compartamos algunos comentarios para terminar me gustaría decirles que en el caso de Costa Rica la continuidad ¿verdad? de toda esta institucionalidad requiere de un grado importante de voluntad política y aquí es donde donde uno tiene que machacar un poco en la en el involucramiento de otros actores dentro de este proceso en el caso de Costa Rica tal y como les mencioné hubo un proyecto de ley se envió a la Asamblea Legislativa ¿verdad? y todavía está en análisis el proyecto o sea todavía forma parte de los proyectos de discusión legislativa pasó un par de fases ¿verdad? pero se envolvió en todo lo que era la discusión política y la generación de de intereses particulares y aún está ahí ¿eso quiere decir que se rompió el diálogo público-privado? no por dicha las mesas de trabajo que se generaron a partir de los temas de competitividad de productividad de talento humano aún trabajan están a cargo de los ministerios ¿verdad? el sector privado sigue teniendo el espacio de diálogo con el sector público con las principales cabezas del gobierno ¿verdad? pero todavía el esquema aunque funciona ¿verdad? todavía es muy débil en torno a la continuidad del proceso ¿verdad? ¿a qué quiero decir? bueno en determinado momento si alguno de los dos sectores quiere romper con el diálogo en este caso lo romperá porque no hay ningún proyecto de ley ninguna legislativa o algo que esté detrás de la conformación de esta institucionalidad así pues la comunicación y difusión con otros actores es fundamental y en ese sentido es muy importante aprender de la experiencia internacional de todos esos consejos e instituciones que se han creado a partir del diálogo público-privado y que han sido exitosas ¿verdad? así que por aquí es un poco lo que quería compartirles abro el foro y le doy la palabra a Carlos para que continuemos con con la siguiente fase muchas gracias muy bien muchas gracias la verdad muy interesante y gracias por condensar en tan poco tiempo una experiencia tan rica y poderosa entiendo que podemos utilizar la chat para hacer preguntas a menos que alguien quiera directamente intervenir y entonces creo que podríamos darle la palabra pero si si alguien tuviera preguntas podría escribirla en la chat y yo se la pasaré o la leeremos juntos con Mariano para poder contestar y quizás para ahí Alejandra González muy bien excelente Mariano ¿nos podría contar qué tipo de propuestas se diseñaron a partir de la conformación de la CPSI y si se aseguró de alguna manera la manera la adecuada implementación y ejecución de estas entonces ¿qué tipo de propuestas? ¿qué se hizo? Mariano ¿quieres quizás empezar con eso? Muy bien a partir de la conformación de este consejo se trabajó en siete mesas sectoriales para lo que es la competitividad básicamente fundamentadas en el tema de energía temas de regulación temas de transporte desarrollo de puertos también hubo toda una una estructura de diálogo público-privado para la evaluación de la política monetaria y fiscal ¿verdad? y otros temas conexos que se crearon a partir de estas mesas también lo mismo como parte de lo que era talento humano e innovación el consejo social generó toda una serie de propuestas que retomó el consejo de competitividad para darle seguimiento ya en el seno de esta institucionalidad de trabajo Muchas gracias Mariano veo que Rafael Anta quiere decir algo Rafa adelante Chao Carlo gusto verte y gracias Mariano por la presentación que ha sido muy buena yo tengo una pregunta que medio respondido a la pregunta de Alessandra y mi pregunta es muy práctica es el nivel de detalle de las discusiones o sea los temas en el alto nivel son muy gruesos y ya acabas de decir que se crearon siete mesas sectoriales ¿sí? y puertos por ejemplo o energía pero es que incluso hablando de puertos y energía el tema puede ser muy grueso y al final tomo frase prestada de Carlo de el diablo están los detalles se necesita llegar a un nivel de detalle muy específico de que lo que falla es esto y hay que corregirlo aquí y lo tiene que hacer aquella persona o aquella institución entonces los niveles de detalle de macro a micro ¿cómo se navegan? porque al presidente no se le puede venir a hablar de lo micro entonces háblanos un poquito de esto muy bien correcto las mesas sectoriales se reunían por lo general una vez cada 15 días dependiendo sobre todo también de la importancia o la necesidad de resolver o tener logros en el corto en el corto plazo ok entonces en esas mesas también había conformación público privado y de la academia para resolver y ver todos estos detalles las cosas que más tenían que ponerse de acuerdo ellos en términos de criterios técnicos de facilitación y todo y eso tanto el sector público como el sector privado lo elevaban a las reuniones del consejo con el presidente con los presidentes de las cámaras ya al consejo para cuando con una solución o sea no era la discusión necesariamente del detalle del por qué de que fulanito no lo hace de que tal empresa no colabora no sino de una vez a la solución para aprobar ok ya era más un término más ejecutivo que de trabajo sectorial ahora te digo estas siete mesas todavía continúan verdad hay otros temas conexos que se que se están evaluando en otras mesas y en otros consejos pero todo siempre permea a este a este grupo de presidencia y sector privado incluso en la administración anterior también se creó la figura del ministro de coordinación con el sector privado que comenzó a ser un elemento fundamental en ese diálogo público-privado para la solución de problemas entonces eso es importante para filtrar todo este detalle y nada más llegar a la parte más ejecutiva a resolver el problema muy bien entonces llegan perdón que abuse del espacio Carlos última reacción Mariano siguiendo con lo que has dicho los grupos de estas mesas elevan propuestas más ejecutivas al comité con el presidente y puedo imaginarme que algunas propuestas además de decir qué es lo que se propone dice cuánto cuesta entonces ahí entramos en bueno y esto quién lo paga y hay presupuesto para este año o el año que viene y ahí quizás entra un poco lo que decías en tu presentación de que hay grupos que se desmoralizan porque no ocurre nada ¿no? así es así es por supuesto podemos tener incluso la mayor la mayor cantidad de iniciativas y y ganas de resolver algo pero bueno puede que las limitaciones presupuestarias problemas incluso hasta legales frenen la velocidad con que se quieren solucionar los problemas pero casualmente parte del parte del éxito de que estas políticas efectivamente puedan implementarse está en el consenso ¿verdad? puede o sea lo importante es que lleguen a estos consejos ya de más alto nivel que sea una preocupación compartida que se quiera buscar una solución pronta y ágil ¿verdad? pero que también haya entendimiento de los actores de las posibilidades de solución ¿verdad? o sea porque pueden haber muy buenas intenciones y propuestas pero también hay que ser conscientes de la viabilidad ¿ok? y muchas veces la viabilidad también va de la mano de la cooperación que el sector privado puede dar para la solución así que creo que en ese sentido el consenso es muy importante para la solución Muchas gracias Mariano a ver Gina nos propone una pregunta respecto a ¿qué estrategias funcionaron para atraer y mantener el interés de los equipos que conformaron las mesas? ¿cómo poder dar seguimiento y continuidad? Muy bien a ver en primer lugar uno de los factores que más contribuyó a esa continuidad fue la apertura del diálogo o sea el hecho de que el sector privado pudiera ver que existían existían las posibilidades de estar representados dentro de las discusiones de solución de problemas o la generación de política pública o sea cuando las mesas de diálogo se abren al sector privado ¿verdad? y las invitaciones se hacen en casa presidencial donde ven efectivamente que las autoridades y los los ministros y los representantes de gobierno de alto nivel están ahí eso es más atractivo para el sector privado de presentarse y proponer propuestas ¿verdad? de hacer propuestas porque realmente refleja el interés que tiene el gobierno de tomarlos en cuenta a la hora de la propuesta de las propuestas y la generación de política pública otro de los factores importantes también no solamente fue darles el espacio para estar sino también que pudieran generar una propuesta activa de soluciones ¿verdad? entonces en ese caso con la atención de esa propuesta bueno había más interés de estar ahí ¿verdad? se vio una una ventana para poder generar propuestas de política pública ante problemas que también estaban afectando al sector privado pero entonces creo que esa interacción esa representación de las altas autoridades dentro de esos esquemas ha sido uno de los factores más importantes para esta continuidad de los espacios de diálogo público-privados gracias Mariano hay dos preguntas más una que nos nos pide hablar y te pide hablar del programa de clúster para entender en qué medida esos programas han funcionado después Carlos Perraro que conmigo coordina el curso de formación para Honduras en específico nos pregunta que es una sensación que muchos tenemos que Costa Rica es un país ordenado donde las cosas funcionan donde las instituciones existen y funcionan y cuál podría ser una recomendación cuando todavía estas experiencias de colaboración público-privado no existen son todavía incipientes por dónde se empieza cómo se cómo se puede instalar en la política del país del diálogo público-privado y de la institucionalidad muy bien bueno respondiendo a la primera les quiero contar que los clústeres en Costa Rica efectivamente funcionan bien se ha creado todo un clúster en todo lo que es la producción de equipo médico ¿verdad? hay un clúster muy importante también de empresas de alta tecnología que ha funcionado muy de la mano con el impulso de la política pública ¿verdad? y que se genera se generan espacios de diálogo desde la presidencia de la república también con los principales representantes de las cámaras y del sector empresarial específico así que eso está a cargo o estuvo a cargo en la administración anterior y en los consejos de competitividad actuales está a cargo de los ministros de cada uno de los ramos ¿verdad? y que le brindan brindan informes todos los meses a las autoridades de gobierno así que eso funciona bastante bien les cuento el caso de lo que son equipo médico y lo que son el clúster de empresas de alta tecnología que son bastante bastante conocidos en Costa Rica ante la segunda pregunta pues es una buena es una buena pregunta en términos digamos de lo que es iniciar con esos espacios y yo creo que uno de los primeros factores que generó un éxito de corto plazo en Costa Rica fue escuchar al sector privado el sector público llegó con una idea de escuchar al sector privado de decirles mire sincerémonos que es lo que usted considera que deberemos mejorar en qué debemos trabajar bríndenos una propuesta de cómo ustedes consideran que podemos avanzar en la solución de estos temas cómo podemos apoyar estos sectores en los que ustedes están inmersos y de verdad lo que se van a encontrar es una respuesta muy positiva del sector privado que en un primer momento va a llevar como decimos nosotros en Costa Rica le van a presentar la carta al niño van a llevar listas y temas y temas pero bueno a partir de esos temas comencemos a priorizar y yo creo que ahí fue muy importante el soporte que nos dio en su momento el BID y las instituciones que estuvieron detrás de nosotros en la generación de estos espacios de diálogo verdad porque gracias a ellos nos ayudaron a ir dándole un seguimiento a las fases en la parte constructiva de estos de estos espacios y también ayudarnos a priorizar verdad porque no todos los elementos que el sector privado quería desarrollar y que también el sector público quería este de la colaboración del sector privado se pudieron alcanzar o incorporar en un primer momento así que el hecho de darles el espacio a los del sector privado a la academia dentro de estos dentro de estos grupos de generación de política pública ya es un paso muy importante para que el ordenamiento se genere así que creo que una buena estrategia es empezar con escuchar al sector privado y llegar a generar puntos de confluencia para poder una vez determinados los temas generar también un esquema de prioridades para empezar a trabajar muchas gracias mariano creo que tendremos que terminar dentro de muy poco aprovecho para hacerte quizás una última pregunta tú mencionas el criterio fundamental el factor decisivo que voluntad y convicción y el interés de ambas partes ¿cómo se consigue la convicción? ¿cómo se consigue el interés de ambas partes? lo que muchos dirían bueno el sector público y el sector privado no hablan no confían mutuamente entre sí ¿quién lidera todo ese proceso? sí me parece que bueno la experiencia nos dice que el que lidera inicialmente es el sector público ¿verdad? el sector público es el que por lo general da el primer paso en la conformación de estos de estos espacios de diálogo ¿verdad? la convicción de que hay que trabajar y generar propuestas conjuntas para la solución de problemas e impulso de la competitividad muchas veces surge de la planeación exitosa casualmente ¿verdad? o sea si existe una planificación efectiva y bien ordenada es un paso el colaborar conjuntamente con el sector privado en la en la solución de temas pero en algunos otros casos también esos espacios de diálogo surgen como atención a emergencias ¿verdad? a ver por ejemplo les doy un caso muy particular que pase un huracán o que haya un desbordamiento en algún en alguna ciudad y se crea un grupo de trabajo para la atención inicial entre el sector público y privado para la atención específica de ese acontecimiento pero que después se le comienza a dar forma para la atención no solo de ese evento sino ya más de una creación de política pública para enfrentar crisis naturales o lo que sea ¿verdad? o sea muchas veces surge como resultado de emergencias y en otras ocasiones la experiencia nos dice que también esos grupos de diálogo también surgen como parte de una crisis o sea ya cuando cuando todo mundo llega al convencimiento de que hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas porque ya más abajo no se puede caer ¿verdad? entonces son como puntos de inicio diferentes pero que nos llevan a un a una confluencia de trabajo importante que puede prevalecer en el en el largo plazo ahora cuando 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 hablábamos de de todo esto también surge la pregunta de los productos que pueden salir de estos de estos espacios de diálogo público-privado que creo que es muy importante tomar en cuenta de que no no pensemos nada más en que a través de estos de estos espacios de diálogo de estas alianzas con el sector privado va a salir solamente proyectos de ley para generar cambios estructurales bastante grandes no también hay luchas de corto plazo que son muy importantes ¿verdad? que van desde cambios en procedimientos operativos hasta cambios regulatorios ¿verdad? que son muy importantes para mejorar la competitividad en un país ¿verdad? entonces como ejemplo como ejemplo les puedo decir en Costa Rica como parte de los logros iniciales de los espacios de diálogo público-privado fue la generación de una ventanilla única para el comercio internacional para generar requisitos de comercio internacional o una ventanilla única para la atención de 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 clientes o de de personas interesadas en la creación de una empresa ¿verdad? todo esto pensando en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas que eran cambios pequeños si eran cambios pequeños pero que gracias a ese diálogo gracias a conocer las inquietudes que se tenía el sector privado se pudieron generar ¿verdad? ¿qué costó? realmente no costó mucho ¿verdad? ¿cómo se hizo? ¿requería de un proyecto de ley? no requería de alguna serie de cambios administrativos y de cambios pequeños por parte del sector público para poder generar algo que puede considerarse como un pequeño logro pero que fue muy importante para el sector privado y para la promoción de las pequeñas y medianas empresas entonces a eso me refiero con los productos no necesariamente hay que esperar un producto de un proyecto de ley o un cambio normativo grande para cambiar algo muy grande sino también esos pequeños logros van generando beneficios y éxito en el mediano y largo plazo excelente muchas gracias creo que tendremos que terminar ahora aprovecho para agradecer nuevamente al embajador Mariano Segura por toda su sabiduría experiencia que ha querido compartir con nosotros y gracias a todos los participantes seguiremos con estos webinars el próximo será el jueves en dos días a la misma hora a las diez de la mañana hora de Honduras y tendremos el honor de tener al director de Corfo Claudio Maggi que hablará de transferencia tecnológica como las pequeñas empresas pueden acceder a nuevas tecnologías y Claudio también tiene una larga experiencia en Centroamérica no solamente en Chile entonces estoy seguro que será un otro seminario otro webinar muy interesante muchas gracias a todos entonces nos veremos en un par de días un gusto muchísimas gracias cinco Gracias por ver el video.